... Bueno, se acerca la época de erradicar planillas y hoy nos acompaña la presidenta del Colegio de CPAs, Cecilia Colón Ouslan, para explicarnos cómo se deben tributar los servicios domésticos. ¿Cómo? Sí, así como lo escucho. Buenos días. Qué bueno verla. Gracias. Cuéntanos un poco sobre esto, porque yo sé que hay muchas personas que tienen la ayuda de un empleado doméstico, ¿no? Pues mira, esto es un requisito federal y mucha gente lo desconoce. Si tú tienes una persona que tú le estás pagando porque te limpia la casa o te haga el patio o aquellos que tienen piscina o te limpia la piscina, y el pago que le hace a esa persona durante el año excede 2.100 dólares. Oye, 2.100 dólares es bien poco, porque si coges el ejemplo de una persona que te vaya una vez a la semana a limpiar y le pagas 50 dólares, eso son 2.600. Fácil. Ya caes en esta regla. O sea, el servicio de renta internacional federal y el seguro social te obligan a ti como pagador de ese servicio o a retenerle la mitad del seguro social y tú pagas la otra mitad, o tú absorbes el pago completo del seguro social, que es el 15.3% de eso que le estás pagando a ese empleado doméstico. Así que te conviertes en lo que se llama un patrono doméstico, y como patrono doméstico tienes que pagarle, no más tarde del 15 de abril, tienes que pagar ese 15.3%. Si no tienes requisito de llenar planilla, la realidad es que los residentes de Puerto Rico no tenemos que llenar planilla federal, pues lo que haces es que llenas el anejo H, el Schedule H de la planilla 1040 que abajo provee para la firma, y envías el pago. Les envías el pago de lo que sería el equivalente de lo que se ganó durante ese año. Pero también tienes que llenarle un formulario W-2, un comprobante a ese empleado doméstico. Y ese comprobante que lo tienes que someter al seguro social, primero lo tienes que someter, adivina por dónde. ¿Por dónde? Por Suri. Por Suri, que es Hacienda. Que es Hacienda. Esto no es un requisito del Departamento de Hacienda, es un requisito federal. Pero como el comprobante de retención en Puerto Rico es el formulario W-2-PR, pues entonces el seguro social te dice, lo sometes a través del Departamento de Hacienda y entonces me envías la copia. Te pregunto, al hacerlo a través del sistema Suri, aunque no estamos obligados a llenar una planilla a nivel federal, y ya con el anejo H cumplimos lo que es el requisito del seguro social, al hacerlo aquí en Puerto Rico, ¿ese empleado a su vez está obligado a llenar planilla? Bueno, dependerá del ingreso del empleado, recordarás que hablamos los otros días que está el mínimo de 5.000 para erradicar. Pero es que ese ingreso siempre ha sido tributable. Hay a veces un poco de desconocimiento y se piensa que lo que tú le pagas a una persona por ayudarte con la limpieza de la casa, o por cuidarte los hijos, no es ingreso tributable, y sí lo es. Eso no es nuevo, eso siempre ha sido así en la ley de Puerto Rico. Lo que pasa es que la tendencia, ¿verdad?, es que cuando no informamos, pues se nos olvida incluirlo en la planilla. Definitivamente. Así que, ojo avisor, porque ya esta situación, tengo entendido que hay incluso hasta casos de personas que han tenido hasta multas por esta situación. Sí, el Servicio de Renta Interna Federal cada vez está más metido aquí y está buscando, ¿verdad?, los incumplimientos. Porque a veces pensamos que, como somos residentes de Puerto Rico, no tenemos que cumplir con responsabilidades federales, pero somos ciudadanos norteamericanos. Y es una jurisdicción de los Estados Unidos y hay que cumplir, miente, porque según nosotros pedimos los beneficios, pues también hay que atender las obligaciones. Eso es así. Esto se llama el Nani Tax, por si lo quieren buscar. El Nani Tax. El Nani Tax. Mira qué chévere. Porque incluye a los que, a los servicios de limpieza, a los cuidadores de niños o de ancianos, a los que te ayudan en los caseros del hogar, todo servicio doméstico. Y también el piscinero, hay que uno ponerlo en esa... Y al piscinero también. Si es que usted tiene los beneficios de la piscina. De la piscina. Muy bien, así que ya lo sabe. Y le tengo otra, no, esto no tiene que ver nada con un asunto, ¿verdad?, de Hacienda, pero también el Fondo del Seguro de Estado lo obliga a que usted tiene que tener una póliza si tiene todas estas personas laburando allí en su hogar. Y es muy recomendable que la tengas porque te evitas cualquier más rato en caso de un accidente. Así es. Muchas gracias. A la hora de siempre. Vamos a estarlo orientando a lo largo de este periodo de lo que son las planillas 2019. Y luego de la erradicación, yo le voy a pedir a la CPA que se quede con nosotros un tiempito para hablar de la reforma del 2020. Muy bien. Eso también está por ahí, media complicada, ¿no? Le llaman la reforma de los anejos. Pero nada, ya estaremos hablando sobre ese particular, Colegio del CPA de Puerto Rico, al servicio de ustedes. Nos vamos con Albert. Muchas gracias. 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 Gracias.